En este proyecto, junto al equipo de control, nos hemos encargado del diseño de las leyes de vuelo y de las leyes de pilotaje de la Aerotaxi. Además, he contribuido en la modelización de todos los sistemas de cara al simulador, incluidos motores, sistemas de performance, para lograr llevar a cabo ese desarrollo de las leyes de vuelo. Además, tanto aquí en Jaén como en otros vuelos, he contribuido pilotando el Aerotaxi y llevando a cabo las pruebas de ensayos en vuelo.